En la actualidad estamos desarrollando en nuestra universidad a través de la cátedra de nuestra universidad, la USC Contiker, con esta compañía que tuvimos la fortuna de llegar a un acuerdo para desarrollar esta cátedra de al menos dos o tres años. Estamos desarrollando una serie de ensayos clínicos. Acabamos de terminar un estudio, otro ensayo clínico con Contiker también, datos que están siendo revisados en el Clinical Oral Implant Research, están pendientes ya de publicación. Hicimos un ensayo clínico precisamente comparando la utilización de pilar intermedio y sobre ese pilar iría una estructura diseñada a través de CATCAM o bien colocar directamente esa estructura diseñada por CATCAM sobre el hombro del implante. Y al año no encontramos diferencias. Es decir, esto es importante porque indica que ese sellado que ellos son capaces de producir a través de estas estructuras CATCAM directamente sobre el hombro del implante, pues parece que beneficiaría en el sentido de que no se necesitaría ese pilar intermedio. Lógicamente estos son datos a un año. ¡Suscríbete al canal!